Como a Barragán, estamos en la novena válida de BMX, cordillero nacional, desde la pista BMX de Manizales. Vamos por el 8. Cerramos los reclamos para los resultados de la gana de Chanchi de Más, el señor Más, el cerrado del reclamo, ahora se viene por venta 9, el corredor que pasa es Juan José López Lampilla, ahí entra Bantioquia, también el corredor, el conejito Ceballo, y vamos por mandarnos a 65 expertos, 11 años, el corredor que viene con el número 277, es para Andrés Ariad, el corredor, perdón, el corredor, Andrés Ariad, Bogotá, Bogotá se ve también para la segunda, Ahí viene Serribio Tabera, el número 288, vamos a ver a Rizalda, se le va a la tercera, en cuarta posición, sigue el 277, Andrés Ariad, el número 32, ahora el corredor, el número 32, el que entra, es Juan José López Contreras, ahí entra Rizalda, ahora vamos por mandarnos a 66 expertos.